Muy felices, desde Bienes Nacionales nos sentimos muy contentos de poder entregar un inmueble fiscal. Es un sector histórico, en el casco histórico, en el centro de Arrancagua. Felices y orgullosos de poder ser parte de esto. Debería, pero maravilloso. Porque es un logro que se hizo por la fuerza de muchas personas. Pero en general, nosotros también como organización nos vamos a ver beneficios. Bueno, estamos súper contentos de entregar un espacio, de participar en la entrega que hace la Serenidad de Bienes Nacionales a la Junta de Decinos, a los profesores del barrio del Tenis. Creemos que es de suma importancia estos lugares, sobre todo en el centro de Arrancagua. Ha sido bien dificultoso encontrar espacios comunitarios y estos de verdad que van a ser bastante aprovechados, disfrutados por una comunidad que nos sentimos por lo menos nosotros en deuda. Hay muchos, muchos barrios del centro de Arrancagua que no tienen una sede. Esperamos seguir trabajando, buscando el lugar y apoyando en todo lo que podamos apoyar como municipio de Arrancagua.